¡Hola, chicas! Sean ustedes bienvenidas a un nuevo video. Oigan, les cuento que ya extrañaba un montón los vlogs, pero un montón... ¡Ay! Ya tengo como... o sea, podría decir, yo creo que esta semana sin grabarles vlogs, me gusta platicar con ustedes, aparte de los en vivos, siento que los vlogs siempre son necesarios. Pero bueno, chicas, el día de hoy por fin regresamos a los vlogs. De hecho, me hubiera gustado empezar más temprano, pero, como pudieron haberlo notado, ayer en el envío, chicas, Sarai se me puso bastante enfermita en la noche y batallé bastante. De hecho, ahorita ya es mediodía. Ángel igual anda bien mal. Yo dije, hoy va a amanecer mejor, pero no, chicas, anda con mucha tos, anda bien mormadito. Entonces, tampoco fue a la escuela. Y ahorita acabo de ir a acostar a Sarai. Vean, traigo... traigo su babita por todos lados, porque ando bien chilloncita de que, pues, no quiere estar solita y nomás quería que la estuviera cargando y así. Pero bueno, ya ahorita como que siento que ya se quedó más a gusto. Ya le di... obviamente le di desde anoche medicamento. Ahorita en la mañana se me ocurrió darle un tecito, un tecito que ya le he dado antes y me acordé que ahí tenía todavía un poquito. Así que les estuve preparando té para el desayuno. Y pues ya, creo que ya se siente más tranquilita. O sea, anoche corrí por el vaporú porque no podía ni respirar, pobrecita. Pero bueno, ahorita ya, según yo, ya estaba un poquito más tranquila. Voy a ver ahorita cómo toma su siesta, si duerme lo que normalmente duerme. Y ahí me daré cuenta que sí está más tranquila. Pero pues nada, chicas. Ahorita, este, me quiero poner a limpiar, a recoger, a ser productiva el día de hoy, chicas. Porque siento que estos días sí me la he holgacionado muchísimo. Y pues hoy, hoy sí necesito hacer varias cositas. Quiero ser muy productiva. Así que acompáñenme en este nuevo día. Oigan, si ustedes me preguntan qué anda haciendo Angelito. Angelito anda por ahí, viendo caricatura. Que sinceramente, chicas, últimamente es con lo único que lo entretengo. Y no sé ya ni qué hacer, de verdad. Me siento un poco mal, vaya, por ponerle tanta caricatura, tanta televisión. Pero si no anda viendo televisión ni nada, pues la verdad es que sí es mucho de estar conmigo, estar atrás de mí. Y pues... No más, no se puede. Oigan, chicas, y ya ni siquiera les he platicado, pero hace como tres días vino mi papá. Hace tres días tuve bastantita gente aquí en la casa, porque vino mi papá, chicas. Y bueno, de mi papá ya no es algo extraño, porque pues ustedes saben que mi papá me frecuenta, la verdad, bastante. Siempre anda aquí, pues dándome sus vueltas y todo, pues venían a checar y que no me vaya a hacer falta nada y así. En esta ocasión vino mi papá y me trajo un montón de despensa, chicas, gracias a Dios. Y pues a mi papá tengo ahorita el refrigerador lleno, lleno. Porque ya ven que estuve haciendo también yo despensa quincenal, que pues supuestamente me tenía que durar 15 días aproximadamente, yo le calculaba. Compré muchas cosas y ahorita que vino mi papá también me trajo otras cosas, un montón, la verdad. Como por ejemplo me trajo media cartera de huevo, chicas, y ahorita es lo que ando haciendo, ando acomodando estos huevos. Me trajo varias cositas, me trajo fruta, bueno no exactamente a mí porque las frutas pues son más de los niños. Me trajo plátano, melón, mandarina, me trajo verdura, tomate, cebolla, chile, no hombre, ahora sí me surtió bien padre mi papá. Gracias a Dios, que Diosito me lo bendiga. Me dijo que pues que ahora pues tuvo un sobrante porque le salió un trabajito extra, entonces me pudo apoyar en esta ocasión un poquito más. Y pues aquí andamos, con un montón de comida, gracias a Dios. Y la otra visita que les quería platicar, chicas, es que vino mi tío, un tío que hace años que no veía. Vino mi tío con mis primos, que de verdad yo creo que desde que nació Ángel, porque cuando Ángel nació le festejaron su bienvenida y todo. Y pues mi tío sí estuvo ahí. Y pues fue prácticamente la última vez que lo llegué a ver, porque ya después ya se sabe la historia, me regresé a México y todo eso, entonces ya yo perdí también comunicación con ellos. Y me la pasé de lo mejor, chicas, ya tenía un montón de rato que no los veía, de verdad. Tenía muchos años, de por sí, cuando vinieron en esa ocasión, como le habíamos festejado la bienvenida a Ángel, pues no fue como que la convivencia, no pudimos platicar como quien dice, bien. Y en esta ocasión, pues sí, ya platicábamos, ahí mi tío pues tocó temas, ya sabrán. Y sí me hicieron llorar un poquito, pero pues mi tío me dice que tiempo al tiempo, que a veces hay personas que sí cambian y así. Mi tío a pesar de todo, pues como estamos bien casados y todo, también me dice que le eché ganas, que sí cambia bien y si no, pues ni modo, no me queda de otra. Y pues sí, así vamos. Oigan, ya me vine para acá, chicas, porque me toca lavar, ahorita me voy a poner a lavar rapidísimo la ropa que tengo. Está haciendo un montón de aire, pero está haciendo solecito. Días que anteriormente no había estado sucediendo, anteriormente solamente estaba súper nublado, aire, lloviznando y todo. Así que ahorita aprovechando que hay solecito, me voy a poner a lavar rapidísimo. Gracias. Gracias. Por fin terminé de lavar, chicas, vean. La verdad es que sí era bastantita ropita, que ya se me había juntado, pero ya. Ya la lavé, ahorita media lavada, pues se despertó Sara ahí. Y como les digo que anda súper pegadita conmigo ahorita, me la tuve que traer aquí. La verdad yo no la quería sacar, chicas, pero ya me quedaba bien poquita ropa de lavar. Y si me tardaba más en lavarla, pues ya no la iba a, se me iba a juntar mucha, pues. Entonces pues dije, bueno, la voy a sacar. No la quería sacar porque les digo que está haciendo algo de aire. Y pues ni modo, aquí anda. Vean cómo anda, bien enfermita se ve. La nariz roja, roja. Vean, mi princesa, trae la nariz roja, roja como Rodolfo. ¡Ay, chayu! Bueno, chicas, para los niños, un caldito ahí con verduras. Porque pues les digo que andan enfermitos, andan malitos. La Sara ahí sigue renegando, pero tiene hambre, pobrecita. Se siente muy mal. Pero bueno, eso es lo que andamos comiendo el día de hoy. Oigan, chicas, había estado pensando en hacerles una gelatina a los niños. Pero como andan enfermitos, siento que la gelatina es bastante fresca. Aparte de que para snacks, mejor fruta. Ahí tengo un buen de fruta. Entonces, pues para que no se enfadaran, ahorita los traje al parque, chicas. Y aquí andamos, en el parque, estrenando un parquecito nuevo. La verdad es que ahora sí ya quedó súper bien. Y pues nada, aquí ando atrás de la gordita hermosa. Vean nada más, ahí anda mi princesa. Oigan, después de que no aceptaba los baberos, le tuve que poner babero ahorita. Porque como trae todo el tiempo la boca abierta, por la gripa. De que no puede respirar por los moquitos y así. Pues ni modo, anda babeando mucho. Entonces, le puse el babero. Y ya, como que ya dice, ay sí mamá, ya se acostumbró. Y ya siempre lo trae puesto. Siempre me han dicho que Sarai es bien aventada. Y créanme que sí, ahorita cuando tenga oportunidad se va a aventar. Y pues de este lado anda Ángel. Siempre andan bien abrigaditos. Porque está haciendo mucho frío. A pesar de que está el solecito, está haciendo bastante frío. Y ya está. Con este frío que han nacido, chicas, ni ganas me dan de bañarme. Ayer, ayer se bañan los niños y me siento un poco arrepentida. Porque ya desde anoche ya se sentían mal. Entonces, siento que les dio la torre. Y hoy, no sé si los voy a bañar. Mamá, no estoy llorando. No, te vas a lastimar. Porque te vas a caer de cara, hijo. No me voy a hacer. Sí, a que sí. Oigan, chicas. Y ya ni les comenté. Ven, Ángel. Mira, ven. ¿Qué? Ángel trae un moretonzote porque ya no les dije. Vean, voltean. Aquí en su cachete, vean. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasó aquí? Dile a las chicas. ¿Con qué me pegué? ¿Con qué te pegaste? Me pegué con la puerta cuando alguien cerró. ¿Te pegaste con la puerta cuando alguien cerró? Sí. ¿En dónde? Sal ahí. No. Ya no te acuerdas. Ese moretón que trae, chicas, fue porque fue a la escuela y me dijo la maestra que salieron al receso. Y pues como todos los niños, salió corriendo y sin darse cuenta se pegó con uno de los juegos que tienen igual ahí en la escuela. Y se quedó marcado esto de aquí y el otro lado también. Pero de hecho ahorita ya nada más trae como que un lado marcado. Pero sí lo tenía súper feo. Ahorita ya lo trae poquito morado, pero en el momento que yo lo vi, no hombre, estaba bien marcadísimo. Y negro, todo, todo así bien feo. Pero ahorita ya se la está borrando. Oigan, me acaba de hablar María José que va a venir a visitarme y pues me va a alcanzar ahorita aquí en el parque. Así que, qué padre. Ya tengo mucho ratito que no la veo porque se metió a trabajar. Ven, Saray. Vente, mami. Hola. Vente, 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 vente. Oigan, chicas, ya ni siquiera me estaba despidiendo de ustedes porque me entretuve aquí con mi amiga María José. Ahorita en el estar en el parque empezó el aire y pues le dije a María José, vámonos a la casa porque me empecé a sentir un poquito como yo mal de la garganta. Y si yo me estaba sintiendo mal, imagínense los niños. Entonces nos vinimos aquí a la casa y pues ya me quedé platicando con ella y todo. Y pues ya, y sinceramente ya sé que yo les había dicho que dudaba en bañar a los niños. Pero ahorita que estuvimos en el parque, sí se estuvieron llenando de tierra. Empezaron a meter la tierra hacia arriba y pues toda la cabeza la traen con tierra. Hasta yo me siento así. Entonces, ni modo. Ya puse a calentar el agua para meternos a bañar. Y miren, chicas, lo que les quería mostrar es todo lo que me estuvo trajendo mi papá. Vean, me trajo estos danoninos. Bueno, se los trajo a los niños, trajo la leche, les digo que me trajo frutas y verduras, lechuga, aguacate, jitomate, cebolla, manzanas, melón. Me estuvo trayendo un montón de mandarinas, vean casi todo mi refrigerador siguiendo de mandarinas. Me trajo peras. De este lado pues tengo las cebollas, papas, jitomate. Este jitomate ya lo voy a sacar ahorita. Este chile, este chile poblano nada más que no lo he ocupado, chicas. Porque como ustedes saben, pues el chile poblano sí hay ocasiones en las que llega a picar. Entonces, no me quiero arriesgar y es lo que estoy pensando en cómo ocupar chile para hacer una comida. Y pues que los niños o no puedan comer, pues hacerles una comida aparte a ellos. Nada más que pues aún ando pensando. Y vean nada más, chicas, por la parte de arriba luce así. Tengo pechuga de pollo, me trajo pescado, me trajo visteces, carne molida. Y pues esos dos botes son frijoles, chicas. También me trajo un montón de plátanos. Entonces, ahora sí, tengo mucha fruta, gracias a Dios. Y por el área de la alacena luce algo así. Yo sé que ustedes me dijeron que necesitaba botes, pues para organizar un poquito mejor toda esta área. Y créanme que sí lo voy a hacer. Pero pues necesito, pues conseguirlos, necesito efectivo primero. Y ya después pues empezaré a acomodar todo esto. Porque obviamente sí luce bastante mal. Vean, también me trajo el chocomil, me trajo ahí una que otra bolsita de arroz, frijol. De verdad, ahora sí, mi papá se la rifó y me surtió un buen de comida. Incluso hasta mi pan tostado, vean, allá está. Así que ahorita sí voy a andar libre de andar comprando mandado. Y pues bueno, de esta manera damos inicio por fin a los vlogs. Otra vez, otra vez andamos de regreso con los vlogs. Ya las extrañaba mucho, ya extrañaba mucho hacerles un vlogcito. De hecho, este vlog lo más seguro es que ustedes lo vean como por ahí del 14 de febrero, si no me equivoco. Entonces, pues antes que nada, chicas, muchas felicidades. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Para los que son de otro país, el 14 de febrero se festeja el Día del Amor y la Amistad. Entonces, pues les quiero agradecer, les quiero pues felicitar por todo su apoyo. Y por su amistad, por su cariño, por su amor. Muchas gracias por tanto que me dan a mí y a mis hijos. Muchas gracias a todas las personitas que andan aquí. Espero que en este día tan especial se la pasen a todo dar. Con sus seres queridos, con su familia, con sus amistades, con el amor de su vida. Y pues nada, chicas, como les dije, ahorita ya voy a meter a bañar a los niños. Porque ya es bastante noche. Necesito taparlos lo más que se pueda porque si no se me van a enfermar más. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Espero que te haya gustado mucho, mucho, mucho. No olviden dejarme su like y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video con un nuevo vlog. Te quiero mucho, mucho, mucho. Bye.